Sabor amargo en la sede del Partido Popular y euforia en la del Partido Socialista. Así podría resumirse en la noche electoral vivida ayer domingo 24 de mayo. Y es que el PSOE se hace con el Gobierno Municipal, tras haber conseguido 3.048 votos de las 7.718 personas que votaron ayer en Arnedo, otorgándoles ocho concejales. Con alrededor de 70 votos menos que hace cuatro años, el resultado ha favorecido a los socialistas, ya que la participación también ha descendido del 76,88% al 73,18%. Pero además, por su parte, el Partido Popular pierde dos escaños y la posibilidad de gobernar con 2.356 votos, casi mil menos que en las anteriores elecciones municipales. Desde el Partido Popular no esperaban tal resultado, aunque muestran todo su respeto a la decisión de los ciudadanos. El PP no fue el único partido que no celebró la noche electoral. El Partido Riojano también perdió un escaño con respecto a los últimos comicios, en los que consiguieron 845 votos. En esta ocasión, el PR únicamente logró 530 votos, 300 menos que hace cuatro años, convirtiéndose en la cuarta fuerza más votada de la ciudad. Ciudadanos fue la novedad de la velada, logrando un escaño, casi dos, con la confianza que han depositado en ellos 665 vecinos. Consiguen llegar al consistorio, aunque pierden la posibilidad de tener dos concejales, como era su objetivo en sus primeras municipales en Arnedo. Y es que a pesar de llevar poco tiempo en el panorama político local y haber admitido que los fondos para su campaña fueron escasos, Ciudadanos ha logrado un 8,87% de representación, convirtiéndose así en la tercera fuerza política de la ciudad y con Pedro Marín renovando acta de concejal, aunque esta vez por otro partido político. Izquierda Unida también vivió con alegría los resultados de la noche electoral. Desde la legislatura de 2003 a 2007, esta formación política no había logrado tener concejales en el Ayuntamiento Arnedano, a pesar de haberse quedado a las puertas en los comicios de 2011, con 395 votos, y anoche, con 525, 130 votos más, que en la última ocasión volvió a conseguirlo. Partiendo con ocho partidos candidatos a gobernar, Arnedo cuenta ya con los 17 concejales de su pleno municipal, ocho del PSOE, seis del Partido Popular, uno de Ciudadanos, uno del Partido Riojano y uno de Izquierda Unida. Un resultado que a partir de este momento puede dar lugar a pactos de gobierno en los que los socialistas quieren buscar la estabilidad. Teniendo en cuenta la negativa de Ciudadanos a este tipo de acuerdos, las opciones de Javier García para formar gobierno son Miguel Pujada por Izquierda Unida o Jesús Gilde Gómez por el PR. Habrá que esperar a que pase la resaca electoral y los protagonistas den un paso al frente. Gracias por ver el video.